IMSS informa Estas son las actividades más relevantes en el Instituto Mexicano del Seguro Social del 20 al 26 de abril. El sábado 20 de abril se dio a conocer que el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Arrasa cumplió 45 años de brindar atención de calidad y oportuna, además de fortalecer la atención a enfermedades cardíacas y los programas de trasplante, particularmente los de tipo renal, hepático y de médula ósea. En esta unidad médica del Instituto Mexicano del Seguro Social se realizó el 21 de julio de 1988 el primer trasplante de corazón en México. El lunes 22 de abril se informó que la representación del Seguro Social en el estado de Hidalgo y el Club Pachuca firmaron un convenio de colaboración que permitirá la incorporación de escuelas de fútbol en las instalaciones deportivas del IMSS a nivel nacional. El objetivo es promover el acceso al deporte entre niñas, niños y jóvenes, fomentar una vida saludable e inculcar valores y principios que promuevan una convivencia sana y respetuosa en la sociedad. En la misma fecha, el Instituto Mexicano del Seguro Social realizó el primer tour de la salud articular en hemofilia, donde especialistas abordaron temas relacionados con el manejo ortopédico y hematológico en personas con artropatría hemofílica, cirugías ortopédicas a pacientes con desgaste articular y una visita guiada a la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Norte en la Ciudad de México. Para el martes 23 de abril, durante la conferencia de prensa que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, el director general del IMSS, Sué Robledo, informó que INSS Bienestar avanza en la implementación del programa La Clínica es Nuestra, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento en el primer nivel de atención, donde se puede resolver 80% de las enfermedades sin acudir a un hospital. Por otra parte, el director general, Sué Robledo, se refirió a la convocatoria para contratar personal de salud en las unidades médicas y hospitalarias del IMSS Bienestar, en la cual más de 14.000 médicos generales y especialistas mostraron su interés en brindar servicios y cubrir todos los turnos los siete días de la semana. El mismo martes, el Seguro Social hizo un llamado a la población para acudir con su Cartilla Nacional de Salud a las unidades de medicina familiar y módulos prevenimos y conocer qué esquema de vacunación les hace falta y recibir protección contra 18 enfermedades. Lo anterior como parte de las actividades de la semana de vacunación en las Américas que se llevó a cabo del 20 al 27 de abril. El 24 de abril, el Seguro Social informó que impulsa la medicina de precisión en sus 35 centros de referencia estatales para la atención del niño y de la niña con cáncer oncocrean, donde se realizan tratamientos homologados y terapias que impactan favorablemente en la sobrevida de estos pacientes pediátricos en tratamiento oncológico. El jueves 25 de abril, el Seguro Social informó que a través de su representación en la Ciudad de México Norte realizó la primera jornada extraordinaria de Papa Nicolau en instalaciones de la Unidad de Medicina Familiar Nº 15 con la aplicación de más de 100 citologías a mujeres con la finalidad de detectar oportunamente el cáncer cérvico-uterino. En tanto, el viernes 26 se informó que el Instituto Mexicano del Seguro Social y Grupo Financiero Banorte firmaron un convenio de colaboración que busca contribuir con el Sistema Integral de Salud de la institución financiera en materia de prevención de accidentes de trabajo y en la detección oportuna de enfermedades crónico-degenerativas, a través de un equipo de más de 25 médicos que trabajan con programas básicos de salud. El mismo día, el Seguro Social estuvo presente en la 129 Asamblea General Ordinaria del Infonavit, un acto que por primera ocasión encabeza un director general del Seguro Social como presidente de la Asamblea. Zoe Robledo condujo los trabajos de la sesión ordinaria en la que el titular del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, rindió un informe de labores. En la 129 Asamblea General Ordinaria, se resaltó que el Seguro Social y el Infonavit firmaron un convenio para la devolución automática de un fondo de ahorro a un millón de pensionados del IMSS. Instituto Mexicano del Seguro Social Instituto Mexicano del Seguro Social